Miro al cielo una vez más, tratando de ver alguna señal de la llegada de mis hermanos. Pero nada. Ni rastro de ellos. Realmente creo que la era Atlante ha terminado. Antes de que nuestra historia se pierda para siempre, decidí escribirla contando los mejores momentos de nuestra gente, nuestras aventuras. Pero decidí usar el idioma griego asociado con nuestro alfabeto. Cuando termine, lo dejaré escondido, enterrado para que, en el futuro, la naturaleza se encargue de desenterrarlo y alguien pueda conocer nuestra verdadera historia. Pero, pensándolo bien, creo que dejaré una tabla con la asociación de los símbolos atlantes con los griegos. Eso debería ayudar a cualquiera que lo encuentre. Nuestro mayor invento, el hombre, se ha vuelto muy peligroso para el universo. Por ello, no podíamos dejar todo nuestro conocimiento a vuestra disposición. Con este conocimiento tan avanzado, podría usarlo para la guerra, provocando, tal vez, la destrucción del propio planeta, como le sucedió al nuestro, la Atlántida, aunque no fue causado por la guerra. En el pasado, hemos dejado mucha información en los lugares correctos con personas que transmitirían ese conocimiento a su debido tiempo. El renacimiento fue uno de esos momentos propicios. Si aún no te has dado cuenta, sí. Soy Atlante. Y, quizás, el último de ellos. Pasamos nuestro conocimiento, con el tiempo, de un híbrido sintético a otro. Este término lo usamos nosotros, sintético, porque era un humano creado por nosotros, e híbrido, porque fue el resultado de la unión entre un humano y un Atlante. Con el tiempo, con cada generación, los sintéticos híbridos se volvieron menos Atlantes, ya que se mezclaron con los sintéticos, humanos comunes. Y poco a poco se fueron alejando más y más de nosotros, hasta que dejamos de transmitirles todo lo que aprendíamos. Aunque mis hermanos regresen, creo que será hora de que todos conozcan, al menos, nuestra historia, porque si me pasa algo, ya estará todo registrado. Cuando se narra una aventura, no siempre recordamos momentos que conecten dos hechos. Es como crear un vacío en ese intervalo. Aquí no será diferente, tendré que, crear, un puente ficticio, que podría ser hasta fantástico, pero que permitirá que la trama continúe. Entiende como una, licencia poética, cualquier puente que te parezca absurdo. Entonces, veamos cómo podría describirnos. Un Atlante tiene una vida muy larga, pero muy muy larga, de lo contrario no estaría aquí para contar esta historia. Somos altos, más de dos metros seguro. Y delgado, por supuesto, ya que tenemos la capacidad de absorber la luz, como si fuera comida. Pero, eso sí, también podemos alimentarnos como tú. Todos tenemos cabello y ojos claros. Mucho se deja en el pelo, que es largo, recogido. Lo que cambia un poco es nuestra apariencia, pero básicamente somos idénticos, porque fuimos creados por nuestros maestros, a partir de la misma fórmula inicial. Somos muy diferentes principalmente en la forma de pensar. Los seres humanos, al ser nuestra creación, son muy similares a nosotros externamente, con la excepción del sexo. Otra cosa muy diferente, en relación a ti, es nuestro proceso vital, que es todo lento. Así, nos desgastamos muy poco y duramos mucho. Cualquier daño a nuestro cuerpo se repara, sin embargo, más lentamente. De hecho, no recuerdo que ninguno de nosotros, en nuestra forma original, haya muerto. Y ni siquiera sé si sería posible que ese proceso se diera con nosotros. Nuestra capacidad de memoria es excelente, lo que nos permitió absorber mucho conocimiento de nuestros maestros y con el tiempo. Tal vez eso es lo que hizo que nuestro aprendizaje fuera tan rápido. Con este conocimiento adquirido, hemos hecho muchas cosas en nuestro mundo que nadie podría haber imaginado, pero un error acabó con todo en un solo día. Un error generado por el propio universo. Tal vez no fue un error tan grande. Tal vez era lo que se suponía que era. Bueno, si eso no sucediera, este planeta aquí todavía estaría congelado y con pocas formas de vida, esto te lo garantizo. Pero, ¿cómo llegamos a estar en el universo? Debes estar preguntándote. Nuestros maestros nos crearon adquiriendo la habilidad de manipular partículas, las mismas partículas que forman el universo entero. Piense en estas partículas como algo similar a su electrón, en forma y tamaño, pero sin carga negativa o positiva. El universo es simple, no crearía un tipo de material con diferentes cargas. Eso sería demasiado complejo. Lo que cambia, en una partícula, es la velocidad. Dependiendo de la velocidad de rotación de esta partícula, sus propiedades cambian de comportamiento. Y, créanme, podrían cambiar esa velocidad. Con esta habilidad, podían manipular todo en el universo, como verdaderos dioses. Estoy seguro de que incluso podrían evitar el error que mencioné anteriormente. Pero, no me adelantaré. Comencemos con la historia antes de que fuéramos creados y contada por ellos, nuestros maestros. Traté de usar los mismos términos que usó usted, para facilitar la comprensión. Cuando sea necesario aclarar algunos puntos, lo haré con comentarios entre paréntesis. Entonces vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!